Necesitamos concentración para absolutamente todo en la vida, como te habrás dado cuenta. Para eso, preparé esta rutina. Vamos a comenzar con los pies al frente de tu mat. Inhalas, lleva tus brazos hacia arriba, te estiras. Exhalas, lleva tus manos hacia abajo. Fíjate que flexiono mis rodillas, cabeza hacia abajo. Inhalas, alargas tu pecho. Exhalas, te pliegas y subes lento vértebra por vértebra, empujando con tus dos pies, ombligo hacia adentro, brazos hacia atrás y hacia abajo. Para realizar nuestra primera postura de equilibrio de pie, un paso hacia atrás con tu pierna derecha. Llevas toda tu atención hacia la base del dedo gordo, del pequeño y del talón. Esto va a permitirte que tengas mayor equilibrio. El ombligo hacia adentro, manos hacia el centro y suave. A medida que elevas tu pierna, bajas tu pecho. Ahora fíjate que la pierna no puede irse lado a lado. Derechito hacia atrás, ombligo hacia el centro, empuja con tu pie de base, regresas, inhalas brazos hacia arriba, exhalas brazos hacia abajo y cambiamos de lado. Pie izquierdo hacia atrás, pie izquierdo hacia atrás, manos hacia el centro, el pie bien enraizado, elevas tu pierna, empujas con tu talón ombligo hacia el centro. Y lento regresas con tu pie, inhalas brazos hacia arriba, exhalas, bajas tus brazos. ¿Cuándo recomiendo que realices esta secuencia? Cuando te sientes estancada. Y vas a ver cómo utilizando a tu cuerpo como aliado, este le avisará a tu mente cómo sí puede ir en una sola dirección.